Tere, ¿qué pasó? Cayeron los dos. No. Dos mil cuatrocientos, mil doscientos cada uno. Una mierda de tentación. Vale, sí. Obvio. Lo pasamos bien. Ya tenías a tu payaso ahí, ¿no? El que me había dado su palabra. Cuenta, vale. Pero se puede ser más mierda. Ya que era tu tentación. Pero se puede ser más imbécil. No, no te lo has comido. ¿Qué dices? No, claro que no te va a dar. Que no, que no te va a dar, que ya has comido. Que no. ¡Fede! Pero, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a él? No, no te hay en esa, pues, ¿no? ¿Por qué te hay en esa? Cajarón. Acabas de comer, pajarón. No hemos caminado. Acabas de comer. Yo no he comido nada, imbécil. He cogido, ¿por qué? ¿Qué sabes lo que hemos comido? Porque me lo estás diciendo, me lo estás diciendo. Da igual, no había que caer en la cama. ¿Pero por qué te pones así? Porque no había que caer en la tentación. No, ma, tú weá. Oye, me tiraste igual a la misa. ¿Qué es el ****? No, no, no. Aquí no, aquí no, aquí no. Sebas, sebas. No. Cábrate. Cábrate la otra. A ver si con ella... Ay, ¿qué pasa? Ay, ¿qué? ¿Qué es el ****? Ay, yo no me voy a poner a hablar contigo. Colaborar. ¿Te viste que no, que no? Cállate, vos, p******o, huevonao. No tenís ni un brillo. Se la quité y venís como perro de vestido, pajarón. Es un hundido. ¿Qué te haces? ¿Qué? ¿Qué, eh? ¿Tú crees que te tengo miedo? ¿Tú crees que te tengo miedo? ¿Tú crees que te tengo miedo? ¿Sí? ¡Ya! ¡Vámonos ya! ¡Ya, Sebas! ¡Sebas! ¡Basta, Sebas! Por favor, tú no eres una persona agresiva. Por favor. Por favor, por favor. Tú no eres una persona agresiva. No, porque al final me ha encendido. ¿Quieres mostrar esta imagen? ¿Qué pasó? ¿Por qué? No, pero si yo lo he hecho, no. No me calienten las sobas. No, Teche, la has calentado tú desde que has entrado. ¡Pero, ayúdame! ¡Muy eso! ¡Sebas, por favor! Te volvió el loco, güey. Acuéstate y duerme la mona, como decimos en España. Le empecé a decir de cosas y luego a mí me dijo, ah, ¿por qué te diste un beso con él? No sé qué. Me he dicho respeto a la no sé qué y ya he empezado a hacer giliboyas. ¡Oye, pajarón! ¡Cállate a ver si te voy a eliminar! ¡Qué pesado es! ¿Crees que yo me voy a encarar contigo? ¿Crees que me voy a encarar contigo? ¡Qué pesado! ¡No, no quiero encararme contigo! ¡Sebastián! ¡Sebastián, no! ¡Sebastián, no! No vale la pena aún. ¡Mari! ¿Te puedes acostar ya, por favor? ¡Ya voy, mi amor, ya voy, te lo juro que ya voy!